¿Una terapia para qué es? ¿Para qué es una terapia? Bueno, pues yo creo que es para tratar un tema que a uno lo tiene un poco mal, para sacar... Para relajarse, ¿no? Para relajarse. Para botar todo. Para botar todo, es que a veces la vida es tan rápida que uno a veces no tiene tiempo para detenerse y decir, espérense que me está pasando algo. Básicamente, compi, para estar en paz, ¿verdad? En paz, en tranquilidad, con uno mismo y con todo. Pero hubo una persona en el grupo a la que la terapia, en vez de darle paz, le dio coraje. ¿Coraje? No. Así es. No creo, porque la terapia normalmente es a relajarse, a respirarse, a irse, a soltar. Bueno, pero yo le voy a hacer una pregunta. Ya. Usted sabe que las fieras casi nunca están en paz, ¿no? Claro, es verdad, están atentos a todos. Entonces, ¿de quién cree que se trata? De la fiera del Montenegro. Así es, así es. Exactamente. Ámbar Montenegro, al parecer, la terapia, en vez de darle paz y tranquilidad, le dio coraje y disgusto. Y tenemos un video para que todos ustedes vean qué fue lo que pasó con Ámbar Montenegro. Fuerte, más fuerte. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero no, es que como que... ¿Te dolió? Claro. Eso me hizo mí. ¿Qué somos? ¿Qué somos? O sea, es una terapia, es una terapia. Entiendo, lo estoy haciendo bien. Y a su ritmo. Pero no a esa forma. O sea, a esa forma no. ¿Seguir con la terapia? No, no. La verdad es que no. Ella piensa que tocar el ombligo y presionar el ombligo es una agresión. Realmente no es una agresión, pero la reacción de ella es normal. Muchas veces porque de pronto se sintió agredida, hay cosas que se estimulan desde la niñez. Entonces eso sucede, es parte de expresar y a veces miedos inconscientes escondidos, ¿no? Por un lado. Entonces ya habrá algún momento que se pueda dar la terapia de ellas porque también a su pareja le tocó salir porque ya no... Ya ella no quiso hacer el proceso de la terapia, ¿no? Lo siento. Soy una persona que toma decisiones así como que... Digo, quiero hacer esto, lo hago así, tenga que sufrir, así tenga que llorar.